Después de una intensa jornada de actividades con la juventud en colegios, Martín, esta importante charla y esta importante visita en Chivilcoy. Sí, sí, la verdad es que es un placer tener a Sergio acá en Chivilcoy. Hemos estado hoy en la escuela comercial dando unas charlas, fundamentalmente dirigidas a jóvenes menores de edad, por supuesto, entre 14, 15, 16 años, que están próximos en pocos años a sacar su primera licencia a conducir. Lo que queremos son charlas en el marco del programa Director Municipal de Seguridad Vial 2014 y bueno, tenemos el placer de tenerlo a Sergio, que es un especialista, que bueno, ya lo van a escuchar, la verdad que es una persona muy didáctica, tiene muchos conocimientos y bueno, para nosotros es un placer. Mañana vamos a seguir con las charlas en la escuela industrial, así que bueno, hoy vamos a dar una charla acá 19.30, espero que la disfruten, espero que se queden y que les guste. Muchas gracias, Sergio Levin, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, para que nos cuente sintéticamente cuál es el nudo de esta visita suya, de estas charlas, de estas capacitaciones. Mira, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que preside el Ministro Florencio Randazzo, estamos viajando hace ya más de tres años por todo el país, ya se han concientizado, o por lo menos hemos intentado concientizar a más de 60.000 pibes, de todos lados, de pueblos de 1.000 habitantes, 10.000, pueblos como 2.000 habitantes, ciudades como esta, capital federal, todos lados. Creo que la problemática general en todo el país es prácticamente la misma, en el interior más que nada es la falta de uso de casco, el alcohol y la velocidad, que es un combo letal. Es parte de la charla, es parte de la charla la irresponsabilidad de los padres con respecto a comprarle moto a los pibes que no pueden manejar. Y hablar un poco de normas, de respeto, de libertad, de muchas cosas que son muy piolas, pero no tratadas de la manera aburrida como estamos acostumbrados a escuchar una charla vial, sino que la gente entienda que hoy por hoy no es la inseguridad delictiva el mayor problema de los argentinos. Eso es todo un verso, una mentira, que no quiere decir que no haya inseguridad delictiva, hay mucha, pero en la Argentina mueren cuatro veces más personas por inseguridad vial que por inseguridad delictiva. Entonces, creo que es un tema que todos tenemos que darnos cuenta que existe, y bueno, la idea es poner la problemática como que existe, como que es de todos. ¿Cuál es el grado de aceptación que usted observa en los jóvenes en estas charlas? Mira, te digo la verdad, hoy instrumentamos una prueba piloto de darles una encuesta a los chicos, más o menos participaron 500 pibes, y tenemos sorpresa con la cantidad, todos respondieron y a todos les gustó la charla, y todos ponen observaciones, y ahora lo vamos a hacer de nuevo con los grandes, porque nosotros nos nutrimos del feedback que nos da la gente que nos escucha y que nos ve, y eso nos sirve para mejorar o agregar o sacar temas. Así que bueno, ahora es gente quizás con más experiencia de vida, más formada en cuanto a todo lo que vivieron, y que nos va a servir para evaluar también. Se dice que en el tema del tránsito, como otros temas, somos hijos del rigor. En este caso lo suyo es concientizar, capacitar, sugerir. ¿Va funcionando, va dando resultados positivos? Mirá, la Argentina, siguiendo la línea que dice el Ministro, que es la cual yo me mentalizo con eso, porque aparte lo conozco y él me convocó en su debido tiempo, yo creo que la inseguridad vial está bajando, el problema es que está subiendo la de moto. Hay que entender que en los últimos 10 años el tema de moto se vendió a un nivel impresionante en todo el país, y bueno, todavía creo que no hay una relación entre el uso de casco, el riesgo que es manejar una moto y las consecuencias que trae no manejar con casco. Y ese es un proceso, un cambio cultural, que algunos lo han logrado más rápido, hay ciudades que no han logrado, hay ciudades que no, hay ciudades como esta que lo está intentando, que han pedido reuniones con gente experta para ver cómo ellos lo hicieron, y eso es importante. Lo importante es la voluntad. Cuando hay voluntad política se hace todo, cuando no hay voluntad política no se hace nada.